¿Qué es la matriz energética para la América Latina? Centroamérica, en cuanto a población, no pesa tanto. En Caribe, digamos, son los países mayores de Caribe. Pues tenemos a Cuba, República Dominicana y el resto son chiquitos. Entonces, digamos, su producción hoy por hoy está bastante basada en derivados del petróleo, excepto algunos países, como el caso de Costa Rica o el caso de Panamá, que básicamente es el áureo. Digamos, tener un peso menor. Hay datos esperanzadores. Por ejemplo, Panamá tiene acceso a carbón barato próximo en Colombia. Y una decisión básica tiene que tomar si va a apostar por el gas natural o va a apostar por el carbón próximo colombiano. Hay que decir que en este momento en Centroamérica no hay ningún país que tiene gas natural. Desde Guatemala hasta Panamá hay que tener gas natural y en Caribe hay dos. El resto no tiene. Bueno, pues ya claramente Panamá ha apostado por el gas natural. Ya hay dos ciclos, como digamos, a gas adjudicados, con una planta gasificadora ya en construcción, con contratos firmados. Lo sé porque lo hemos firmado nosotros como distribuidores, ¿no? Y por tanto, digamos, que las decisiones que se están tomando van orientadas más hacia energías como en un impacto ambiental. Por tanto, yo no creo que cambie la foto. Y en cualquier caso, lo que está pasando va a mejor. Muchas gracias. ¿Algo más seguido es comentarnos algo sobre el marco regulatorio en la región que faltó en tu presentación de…? No, no. No especialmente. Más, a lo mejor, sobre el papel de los organismos multilaterales. Como comentábamos cuando tomamos antes un café, que cuál es el papel que debemos jugar nosotros, ¿no?, como organismos multilaterales. Y, bueno, yo creo que es muy sencillo. Es decir, crear los espacios necesarios de discusión entre el sector público y privado y tratar de alguna manera que la discusión pueda incluir también las mejores prácticas en los diferentes países, ¿no? Creo que es el papel, además, que estamos jugando y no creo que tengamos que ir mucho más allá. ¿Os dejaría algún comentario sobre el marco regulatorio? Ah, el marco regulatorio realmente es un tema pendiente porque podría haber como mucha más inversión directa de empresas que se jugaran, digamos, su futuro, teniendo en cuenta riesgos cambiarios y eso. Lo que pasa es que cuando tú sumas riesgos de tipo de cambio a una, digamos, marcos regulatorios que no están del todo… o sea, que no son todo lo estables que uno pudiera pensar, pues ahí, digamos, la empresa se lo piensa mucho antes de entrar. Hay países también que son… o sea, que son… consideran el sector energético como un sector estratégico y limitan mucho la entrada de la inversión extranjera. Bueno, me gustaría decir que a mí me parece que los marcos regulatorios son una herramienta extraordinariamente poderosa y que sorprende que no se usen con más intensidad para precisamente esto, para desarrollar infraestructuras y capturar inversión. Y hay experiencias muy buenas que serían reproducibles. En el caso, como decía antes, de la experiencia en México en el sector gas sería reproducir en otros países y, sorprendentemente, entre ellos los reguladores les cuesta muchísimo compartir y buscar buenas prácticas. Vamos, digamos, hay un terreno para recorrer y yo me gustaría resaltar el poder de los marcos regulatorios bien utilizados y que no se está usando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Sí. Bueno, en este caso, agradecerle a cada uno de ustedes el su tiempo y sus palabras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.